¿Qué pasa si estás bien? ¿Me lo veía? ¿Cómo te lo veías? ¿Ya estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Ven! 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 y 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